Gracias. 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 Bueno, hay dos vertientes en esta aventura con EA Games y una es, en mi caso, la personal y luego la del grupo como banda. A nivel personal, yo soy un fan de Battlefield desde hace, desde el 2004, no, o incluso antes. En la primera edición del Battlefield, que era Battlefield 1942, que estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y ahí rápidamente me enganché junto con Juanito Sangre, que también estaba en el grupo en aquella época, y descubrimos un mundo nuevo que desconocíamos. Aquello fue un mundo nuevo para nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.